Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla en cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla en cada mañana Y darle mi amor 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 Pero cada mañana despierto Y dale mi amor Mi aparthe heira E darle mi amor Y darle mi amor Mi apartheim Y darle mi amor Y darle mi amor Oh, 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 oh Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? Qué cosas tiene el amor Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Maldigo el momento En que te vi partir La, 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 la De España y de ahora de México Eso Muchas gracias Muchas gracias Al contrario, me voy No, no te vayas Un amor cuando se va Siempre tiene la razón Que se queda y nunca está Y se llama sola Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Eso Eso El aplauso para el mariachi Mariachi 2000 Qué bonito que cantas, Dios mío Hombre, igualmente Hermoso Gracias Gracias Y ahora recién comprendo al final lo que es Gracias Ver como su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la ve Gracias Y que siempre te amaré Gracias Y que siempre te amaré El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Quiero saber más de ti Dime, mi amor Dime, mi amor ¿Quién está soñando? ¿Quién está soñando? ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime, mi amor Dime, mi amor Dime, mi amor ¿Quién puede negarte a mi amor? ¿Quién puede negarte a mi amor? ¡No! ¡No! Cómo poder saber si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Damos un corte a todo Y empezamos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Damos un corte a todo Y empezamos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Es el mejor trabajo que me ha tocado a mí Jamás podré olvidar La noche que te beso La noche que te besé Estas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti Por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné Por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gire, chico Quizá nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar En donde al despertar Lo encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné Por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gira, chico Quizá nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar En donde al despertar Encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Señor Ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero Con todo mi corazón Señor Te pido que la ayude Es muy niña Y en su alma no tiene que haber dolor No quisiera nunca Verte triste Niña Nunca Nunca verte triste Amor de mi vida Señor Te alegría 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 María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad, por eso María, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti María Estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti María Sin ti María Si estoy viviendo por ti Por ti Por ti Andrés Cepeda Andrés Cepeda, Dios te bendiga Viva Colombia Gracias Viva León Gracias Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor El amor Y en 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 el amor Lindo Lindo La cosa que dice Muchas gracias Leo por invitarme Te he prometido que te he de olvidar Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro A la alta Llorarás, llorarás por tu caprillo Si yo sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto, ¿sabes? Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor, divino ¿Dónde tienes que volver? A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que lleva hasta el final Donde algún día Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor, divino ¿Cuánto tienes que volver? A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor, divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor, divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé que hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja ver Es de caer Es de caer Por obra del amor Esa pared Que no sé que no se para siempre Te ve caer Te ve caer Es de caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Esa pared Es de caer Es de caer Es de caer Me duele que te vayas Te juro que me duele Te dice tantas cosas que tendré que callar Porque están en mi alma y en cada una de ellas Yo tengo tu recuerdo que es mi felicidad Con nadie me compares es lo que más te pido Si puedes con cariño recuerda nuestro amor Que si vuelvo a encontrarte a ti en mi camino Voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Yo no sabía hasta ahora cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora lo que es perderte a ti Si vuelves a mi lado, paloma voladora Voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Con nadie me compares Júramelo Lo juro Es lo que más te pido Que lindo es cantar con alguien que sabe cantar Gracias Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se avenga más y más Como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que en realidad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Y hoy se puede enloquecer Si no la veo más ¡Bravo, Melissa! ¡Ese aplauso para Melissa! ¡Ese aplauso también para esta orquesta maravillosa! Y gritaré ¡Ese aplauso para esta orquesta maravillosa! ¡Ese aplauso para esta orquesta maravillosa! Como a la tarde el sol Como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL La conocí un domingo, hablamos de pasear Le pregunté su nombre y muchas cosas más El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé Porque al otro domingo de nuevo la encontré Así comienza nuestro amor en primavera Cuando la rosada y el rosal son como celia Ahora solo me pregunto, quizás me quieran Y no hago más que repetir tu nombre celia Entramos juntos a la iglesia por vez primera Para que Dios te dé el altar, nos bendijera Ahora el tiempo nos dirá que yo con celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera ¡Ay, solia! Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Oh, qué mariachis canten Alegren mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa de mi dolor No quiero que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo me vaya bien Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea Poner fronteras Tan solo Dios Toquen, mariachis, canten Que el mundo escuche su voz Venga Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Porque el barrio chisca Que el mundo escuche su voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras No habrá más guerras Sino canciones Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Que para chis, cante Sino canciones